Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te pide, que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes deretirme fuego Puedes irse de a mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo cierto A este cuerpo que quiero amar La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... Deja que te besé Deja que te besé Deja que me entente, deja que te invite, a que te enamores de esta noche, una noche que te envíe. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes ver en ti mi fuego, puedes decirte de animar. Si no me das un beso ya, tu boca te la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiero amar. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes ver en ti mi fuego, puedes decirte de animar. Si no me das un beso ya, tu boca te la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiero amar. Gracias.